Este juego es para que todo Puerto Rico juegue con nosotros, se llama Mayor o Menor. Tengo 100 bolitas de bingo, eso es, mira, 100 bolitas, y yo te voy a sacar la primera bolita para ayudar. Vamos a ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La bolita, mira aquí, la primera. Y entonces es un 86, 86. Ok. Yo le voy a preguntar a la persona si la que viene ahora es mayor o menor de 86. Si me contesta correcto, seguimos. Si la persona me hace correcta las 10 bolitas que yo saco, mayor o menor, se lleva 200 dólares. Oye, Kike, hablando de bingo, es importante, Kike, mañana voy a estar en un bingo gigante en el Cantón Mall en Bayamón. Un bingo, mira, Jadie va a estar bien bueno porque va a ser en el estacionamiento. Y entonces todo el mundo va a jugar en su carro. Tranquilito ahí. Tranquilito. Le vamos a regalar unos cartones, sí, son desechables. Y van y se diviertan ahí en el carro, lo pasan brutal. Tengo premios y tengo dinero en efectivo mañana jueves en el Cantón Mall. Bingo gigante a las 10 de la mañana con Alex y Jay. ¿Y yo puedo ir para allá? ¿Yo puedo ir para allá? Todo el mundo, todo el mundo. Vamos para allá. Llega temprano porque son para las 150 personas primero que lleguen por el distanciamiento. Importante en su carro, bingo gigante. Ahora sí, 641-2178. Llama, 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 llama. 641-2178. ¿Quién va a jugar conmigo, mayor o menor, por 200 dólares? Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes, mi amor. Baja el televisor completo. Escúchame por el celular. Ahora sí. Ahora sí. ¿Quién me habla? Evelyn. ¿Y Beliz? Evelyn. Evelyn. Evelyn, ¿de qué pueblo es usted? De Calle. De Calle. Evelyn, vamos a jugar mayor o menor. Tengo 100 bolitas de bingo. Usted me va a decir, me va a tratar de adivinar si la que yo voy a sacar es mayor o menor. Y ya yo saqué la primera para ayudarle. Es 86. La que viene ahora, ¿es mayor o menor de 86? Menor. Menor de 86. Vamos a ver. Mira, Sudeli, como tú tienes suerte, dale ahí. Ahora fue. Vamos a ver, Sudeli nos va a ayudar hoy. Vamos a ver. Dijo menor. Dijo menor. Ponlo ahí, Sudeli. Y eso es. Ella dijo que era menor. Sí, muy bien. Uy. Oye, Evelyn. La que viene ahora, ¿es mayor o menor de 6? Por 200 dólares seguimos jugando. Mayor. Mayor. Dale, Sudeli. Ay, ay, ay. Ayuda, Evelyn. Ayuda, Evelyn. Ahí, vamos a ver. Vámonos. Mayor de 6. Sí. Muy bien. Vamos bien. La que viene ahora, Evelyn. ¿Es mayor o menor de 16? Mayor. Mayor. Vámonos, buena suerte. Y... 27. Muy bien. Eso es. Va bien. La que viene ahora, Evelyn. ¿Es mayor o menor de 27? Va a seguir jugando si no te eliminas. Mayor. Mayor. Vámonos. Buena suerte. Vamos a ver. Ahora esto se pone interesante en su casa. Sé que es mayor de 27 y es... 77, sí. Eso. Evelyn, la que viene ahora, ¿es mayor o menor de 77? Menor. Menor. Vamos allá. Menor de 77. Seguirá la racha. Seguirá. Menor de 77. Vámonos. 40. Menor de 77. Anda. Evelyn, la que viene ahora, ¿es mayor o menor de 40? Eh... Dime, Evelyn. Menor. Menor. Buena suerte, Evelyn. Ella dice que es menor. Vamos a ver. Ay, ay, ay. 53. No, es mayor. No pudo ser, Evelyn. Gracias por haber participado. Nos vamos para la chancleta cierta y falso en la parte posterior, Jadie. Gracias a Nook University. Matricúlate ya. Oye, ya yo estoy listo. Por ahí tengo el primer participante. Jeremy, buenas noches. ¿Cómo estás, mi amigo? Buenas noches. Saludos. Bienvenido. ¿De qué pueblo usted viene, Jeremy? Dorado. Dorado. Oye, Jeremy, yo tengo la chancleta cierto y falso. Yo le voy a hacer un cierto y falso. Usted me contesta. Si me contesta correcto, pues le doy la oportunidad que tira la chancleta por 200. ¿Preparado, Jeremy? Sí, preparado. Jeremy, ¿cierto o falso? La mejor que corrió caballo. Hoy fue Stephanie. ¿Eso es cierto o falso? Falso. ¡Es falso! ¡Muy bien, muy bien! Coja la chancleta ahí, coja la chancleta. ¿Es falso, Stephanie? Bendito. Adorado, adorado. Viene. Vamos allá. Buena suerte, Jeremy. 200 dólares. ¡Hoy! No pudo ser Lourdes. Pasa por ahí, Lourdes. Vamos allá, Lourdes. Buenas noches, Lourdes. Al micrófono, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, ¿y usted? Bienvenida. Oye, Lourdes, ¿de qué pueblo viene usted? De Caguas. De Caguas. Lourdes, ¿cierto o falso? De Caguas. Caguas tiene una playa que se llama la Playa Cagüeña. Bien linda. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Es falso. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo lo supo? Es falso. Muy bien. Estaba aquí, Adolfo. Estaba aquí. Dale, Lourdes, desde la marquita. Ahora fue. Ay, no pudo ser. Gracias, Lourdes. Vamos con Jeremy. Pero antes, escúchame bien. Tú que nos estás viendo, ahora quisiera que me prestaras la mayor atención posible para esta noticia. Tú, tú, escúchame bien, naciste para lograr grandes cosas y lo declaro. Grábate eso bien en tu mente. Por eso, aprovecha tus talentos y matrículate hoy mismo en Nuke University, su división técnica IBC y su división online. Estudie en áreas como enfermería, artes culinarias, salud, belleza, administración y mucho más. Matrículate en una universidad de altura y completa. Nuke University. Oriéntate en nuke.edu. Vamos a estudiar, vamos a echar para adelante. Puerto Rico te necesita. Vámonos con Jeremy. 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 Vamos olvidando de lo cierto y falso. Jeremy, coge la chancleta, pa. Ok, Jeremy. Dos pasos al frente que quiero regalar hoy. Vamos a ver. Dos pasos al frente. Uno. Ea, rayos los aprovechó. Wow. Jeremy, última oportunidad. Se van los 200. Se van. Se... ¡Oh! No pudo ser. Increíble. Lourdes, voy contigo. Me están mirando mal, productor. Yo... Jeremy, coge la chancleta. Jeremy. Vamos, Lourdes. Perdóname. Lourdes, Lourdes. Eh... Eh... Me equivoqué. Lourdes. Vas tú después. Ok. Jeremy. Ya mismito voy contigo, pero ahora Lourdes. Lourdes, dale dos pasos para el frente, mi amor. Vamos a ver. Vamos a ver, Lourdes. Jeremy, aprovecha rápido la oportunidad. Lourdes, dos pasos. Lourdes, dos pasos. Me dicen que es la última oportunidad. Vamos a ver. ¡Oh! No pudo ser. Gracias por haber participado, Jeremy Lourdes. Mis amigos, lo que todos están esperando en su casa, lo que estaba hablando ahorita. Ahora fue. Tengo mil dólares en efectivo. Se llama la llamada loca. Nosotros vamos a hacer una llamada al 939 y otra al al 1787. Cada uno de nosotros va a poner un solo número. No es el número de Carlos, no, no. Cada uno, su delito va a estar tapando y Adolfo pone un número a lo loco, el donde ellos quieran. Al final vamos a estar llamando a esa persona. Y si me contesta Puerto Rico gana, obviamente que esté viendo el programa, le voy a regalar mil dólares. Vamos allá, Adolfo. Vamos a comenzar. Primer número. Donde quieras, Adolfo. Ahí está. Cualquiera se lo lleva. Se fue el último día que lo hicimos, que fue el lunes, se fueron. El lunes se fueron los mil dólares. Hoy se pueden ir también. Hoy se pueden ir. Me encantaría brincar hoy con ustedes en su casa. Pendiente todo Puerto Rico a su teléfono. Mira, los técnicos están poniendo un número que nadie sabe. En cualquier lugar, un solo número por técnico. Y números al azar. Ahí está. Y entonces, rápidamente, subimos ese número al teléfono y llamamos. Adolfo viene rápido. Mira, mira la tecnología, mira la tecnología. Dale para allá, su dele. Mira, Adolfo le tiene una foto. Y en un, en nada, en el segundo, ya está arriba en producción para que nadie escuche tampoco el teléfono. Ahí lo envía al chat de nosotros, de Puerto Rico gana. Donde Adolfo todas las mañanas nos pone una foto de él sin camisa. Para que veamos cuántas libras ha bajado. Estamos llamando, dale, estamos llamando. Me lo pones aquí en el, en el piso. Me tiene que decir Puerto Rico gana. Si no me dice Puerto Rico gana, no se lleva los mil dólares. Pendiente. Vamos a llamar. Llamamos al 787. Si no contesta al 939. Ay, ay, ay. Mil dólares. Ay, ay, ay. Vámonos. Están llamando arriba. Son mil. Llamada loca. Mil. ¿Tú sabes lo que son mil pesos? Que te llames de... Está sonando. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Dios mío. Mil pesos. Es un 787. Cógelo. 787, te estoy llamando. Su llamada ha sido enviada a... Prueba con 939. Dale, vámonos. Ay, no lo cogió. Ay, ay, ay. Ay, uy, y sonó. O sea, que es un número real, que está ahí, que sí, está... Está activo. Vámonos con el 939. Vámonos, vámonos. 939. Al próximo le dejo un voice mail. Hola, te perdiste mil pesos. Ay. En breve voy con otro número. Mil pesos. Quiero que se vayan hoy. Quédate ahí. Tienes que ver Puerto Rico. Gana. Estamos en vivo. 6 y 36. Vamos arriba. Alegría para el pueblo. Alegría.